Ella se llama Teresa El rumbo de un camino equivocado Así es Teresa, la que me deja Ay mi Teresa, ¿por qué me deja? Teresa, mi espina dorsal Mi dolor de cabeza, mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad, mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa Ella me llevó hasta el cielo Pero me ha dejado abajo Con los brazos extendidos Como cual crucificado Ella ya no va a la iglesia Por sus treinta mil pecados Porque cuando ve el dinero Su corazón se hace a un lado Así es Teresa La que me deja Ay mi Teresa ¿Por qué me dejas? Teresa, mi espina dorsal Mi dolor de cabeza, mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi azúcar y sal Mi muerte y mi fortaleza Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Mi corazón siempre reza Teresa Teresa, mi espina dorsal Mi espina dorsal Mi dolor de cabeza, mi debilidad Dime por qué no regresas Teresa Teresa, mi espina dorsal Mi muerte y mi fortaleza Teresa Mi fatalidad Mi corazón siempre reza Pa' que regrese Teresa 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 Mi corazón siempre reza Gracias por ver el video